La oposición venezolana escogió a quien será el presidente de la nueva Asamblea Nacional que se instalará mañana. Se trata de Henry Ramos Alup, el secretario general del histórico Partido Socialdemócrata de Acción Democrática, un político de 72 años de larga trayectoria. Esta elección ocurrió a puerta cerrada, participaron 111 de los 112 diputados electos, ahí el dirigente consiguió 62 votos frente a Julio Borges de Primero Justicia, quien obtuvo 49. Además, se han designado a los otros integrantes de la directiva y se delineó un poco la estrategia de la MUT para los futuros debates con la minoría chavista en la Cámara. Oliver Fernández, periodista permanente de NTN24 en Caracas, tiene el desarrollo de esta información. Oliver, un buen día. Sí, buenos días. Karen Ruth, amigos televidentes. La elección se da tras varias reuniones realizadas por la Mesa de la Unidad Democrática a finales de este año 2015 y, por supuesto, los primeros días de este mes de enero. Ayer a las 3 de la tarde aproximadamente comenzaron a votar los diputados de oposición y aproximadamente a las 7 de la noche ya se conocía el nombre de Henry Ramos Ayub como el presidente del Parlamento venezolano. Vale destacar que es abogado de 72 años y también es importante resaltar que la oposición venezolana desde el año 2000 no contaba con un presidente en el Parlamento. Dentro de las primeras palabras esgrimidas por Henry Ramos Ayub está honrar las necesidades del pueblo venezolano, una ley que logra abastecer de alimentos y medicina al pueblo o a la población, así como también una ley que logre o que trate de acabar con la delincuencia. Recordemos que Venezuela cerró el año 2015 con más de 27 mil homicidios, 90 asesinatos por cada 100 mil habitantes. También dijo que era necesario aprobar la ley de amnistía para tratar de liberar a los llamados presos políticos y dentro de esa ley de amnistía dijo que no va a entrar en confrontación con el presidente de la República Nicolás Maduro cuando pulsamos su opinión sobre lo que ya conocemos que ha dicho el presidente Nicolás Maduro que no está de acuerdo con esta ley de amnistía, pero veamos el siguiente informe. La oposición venezolana ratificó este domingo su compromiso con el cambio y el regreso de la democracia al país. Tras ser electo como nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Alub aseguró a NTN24 que la gestión de la oposición en el nuevo parlamento será recuperar la autonomía que éste perdió durante 16 años. El presidente de la República dice que lo va a evitar, ¿cómo van a hacer ustedes para aprobarla? Nosotros no vamos a entrar en un rifirrafe con el presidente de la República. Él podrá decir lo que quiera, nosotros vamos a cumplir con nuestro deber constitucional de recuperar para el Poder Legislativo Nacional la autonomía que no ha tenido en los últimos 17 años. Tras la jornada en la que los diputados electos escogieron la mesa directiva de la nueva Asamblea, la mesa de la Unidad Democrática ofreció una rueda de prensa. El nuevo líder hizo un llamado a la paz e instó a un trabajo conjunto por el bien de los ciudadanos. No vamos a ser, por cierto, un contrapoder. Vamos a ser simplemente el Poder Autónomo, el Poder Legislativo Nacional y a cumplir las funciones que el Poder Legislativo no ha cumplido en los últimos 17 años. Nosotros queremos hacer nuevamente un llamado a la paz, por mucho que parezca en algunos sectores del país no tener resonancia esta angustia de los venezolanos. Alup aseguró que Venezuela está en camino al cambio. Agregó que la oposición no gobernará desde la Asamblea solo para quienes votaron por ellos. Y también vamos a ser diputados para los que no votaron por nosotros, porque se tiene que acabar definitivamente ese terrible concepto que muchos han convertido en norte y el lema de su política, la palabra hegemonía. Aquí no hay hegemonía. Todos somos venezolanos, todos podemos expresar nuestras preferencias, todos tenemos el derecho a elegir. Por su parte, Julio Borges, líder de Primero Justicia y el segundo candidato a la presidencia de la Asamblea, afirmó que desde el próximo 5 de enero, cuando todos los diputados tomen posesión de sus cargos, se iniciará el trabajo conjunto para beneficio de los jubilados, los trabajadores y los presos políticos. Vamos a trabajar por hacer realidad todas las banderas que nosotros nos hemos comprometido con nuestro país. La bandera de la ley de amnistía para liberar a nuestros presos políticos. La bandera de democratizar la propiedad para los venezolanos que viven en nuestros barrios y en la misión vivienda. De manera que hoy, cerrando este capítulo, simplemente nos queda ponernos a la orden de Venezuela y Venezuela puede contar con la unidad, porque nosotros fuimos elegidos para transformar este país. La MUD continuará mañana las reuniones para terminar de conformar la mesa directiva de la Asamblea de los presidentes de las comisiones parlamentarias. Karen Ruth, Henry Ramos Ayub, será presidente del Parlamento por un año. También el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional será Enrique Márquez, por el partido Un Nuevo Tiempo, partido que por cierto sacó 21 escaños en esta elección del pasado 6 de diciembre. El jefe de la fracción parlamentaria será el diputado Julio Borges y para hoy se espera que se elija el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Los nombres que más suenan, o el nombre que más suena, es el del diputado Simón Calzadilla. Pero veamos cómo fue, cómo quedó la Asamblea Nacional. Por primera vez en 16 años, los detractores del régimen chavista eligieron al presidente de la Asamblea Nacional. La segunda aprueba para la oposición venezolana luego de obtener la mayoría de escaños en las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre. Y es que a pesar de estar agrupados en la mesa de la Unidad Democrática y presentarse en los comicios bajo una misma bandera, las diferencias entre los partidos políticos que la componen son bien conocidas. Algunos de ellos buscan imponer en la agenda parlamentaria la ley de amnistía para presos políticos y otros el cambio radical del aparato jurídico que tiene al país sumido en una crisis económica. Ahora intentarán poner sus intereses individuales a un lado y buscar el bienestar de los miles de ciudadanos que eligieron el cambio. 111 de los 112 diputados opositores electos se dieron cita en un hotel de Caracas para decidir por voto directo y secreto a quien desde el próximo 5 de enero será líder del Parlamento. Los candidatos a la presidencia fueron escogidos de acuerdo a los resultados de las elecciones legislativas. Es decir, fue electo entre los líderes de las fuerzas políticas Primero Justicia, que obtuvo 33 escaños y Acción Democrática con 25 diputados. Tras varias horas de votación, la nueva Asamblea quedó dispuesta así. Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, por Acción Democrática. Fue electo como nuevo presidente de la Asamblea Nacional con 62 votos. Una de las caras más antiguas de la política venezolana, su papel dentro de la Asamblea Nacional se remonta al año 2000. Es el secretario general del partido y la máxima autoridad del mismo ante la mesa de la Unidad Democrática. Obtuvo 139.435 votos en las pasadas elecciones, lo que representa el 69,83% del circuito 4 de Caracas, la capital. Vocero de la fracción parlamentaria, Julio Borges, de Primero Justicia. Fue el segundo en contienda por la presidencia de la Asamblea Nacional y obtuvo 489 votos. Por varios años ha sido uno de los líderes destacados de la oposición. Redelecto el 6 de diciembre por el Estado Miranda, este caraqueño es el fundador del partido, en el que también milita el gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles. Desde el próximo martes, sus funciones serán buscar un consenso entre los diferentes partidos de la oposición. Asimismo, buscar puntos de acuerdo en los temas relevantes que se traten en el Pleno de la Asamblea. Primer vicepresidente, Enrique Márquez, por un nuevo tiempo. Presidente de su partido que obtuvo 19 años en las elecciones. Márquez fue electo diputado por el Estado Zulia, pero su trabajo en la Asamblea Nacional se registró en 2010. Según fuentes cercanas a las directivas de la MUT, otros de los cargos quedarían dispuestos así. El segundo vicepresidente se definiría entre Simón Calzadilla por el Movimiento Progresista de Venezuela y Carlos Berrizbeitia, Proyecto Venezuela. La Comisión Permanente de Contraloría quedó a cargo de Freddy Guevara por Voluntad Popular. Electo en diciembre como diputado por el Circuito 2 del Estado Miranda, es el hombre clave y líder del Partido de Voluntad Popular que preside Leopoldo López. Una fuente de Voluntad Popular dijo a NTN24 que Guevara cedió la posibilidad de ser vicepresidente de la Asamblea para asumir la presidencia de esta comisión, que ejerce vigilancia sobre la inversión y utilización de los fondos públicos en todos los sectores y niveles de la administración pública. Asimismo, el seguimiento de los entes financieros y públicos para que cumplan con lo que establece la Constitución de la República y la ley. Para mañana 5 de enero se espera que se pueda instalar la nueva Asamblea Nacional. La oposición venezolana ha invitado no solamente al pueblo, sino también a la comunidad internacional y para hoy se espera en horas de la mañana, exactamente a las 10 y 15 de la mañana, que llegue el expresidente de Colombia, Andrés Pastrán. Es la información que manejamos Karen Ruth desde acá, desde Caracas, y ustedes tienen más allá en la mañana de NTN24.